Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas, dos de ellas en Málaga y siete en Finlandia. Se les acusa de tráfico ilícito de anabolizantes y sustancias dopantes. La operación ha sido llevada a cabo en coordinación con investigadores del país nórdico. Los arrestados forman parte de Los Ángeles del Infierno, una conocida banda motera de la Costa del Sol. Los agentes tuvieron conocimiento de varias reuniones que se celebraban en la sede del Club Motero, en Málaga, a la que asistían miembros investigados de los dos países. Posteriormente se pudo comprobar que realizaban envíos de sustancias anabolizantes a través de una empresa de paquetería postal desde España con destino a la ciudad finlandesa de Tampere. Con esa información los agentes pudieron intervenir los envíos entre los que localizaron 25 botellas que simulaban contener aceite de oliva con un etiquetado falso. En el interior, en lugar de aceite, contenían importantes cantidades de anabolizantes como testosterona, nandrolona y trembolona, entre otras. Los Ángeles del Infierno es la banda motera de las autodenominadas como fuera de la ley más extensa y con más ramificaciones internacionales. Gracias. 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 Gracias.